Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, espero que este video les vaya a gustar porque estoy muy emocionada por enseñarles que dentro de mi celular, porque a mí en lo personal me gusta mucho ver estos videos, pero primero que nada, primero que empezar con el video, quiero agradecerles muchísimo por toda la retroalimentación que me dieron en el video pasado, donde les compartí un poco de lo que aprendí en mis 18 años de vida, mis cortos 18 años, y la verdad, ese día que lo publiqué, que fue el 12 de octubre del lunes, lo publiqué en mi cumpleaños, que fue el lunes, y la verdad yo sé que ustedes no se dieron cuenta, ni ustedes no sabían, pero la verdad significó mucho para mí, todos los comentarios que pusieron fue como un regalo de ustedes para mí, y la verdad lo aprecio mucho cada uno de sus comentarios me gustaron bastante, y estoy muy sorprendida de que les haya gustado, porque la verdad tenía mucho miedo a publicarlo, porque era algo muy personal para mí, y la verdad sí, me faltaron muchas cosas, pero es que eran las principales, y de hecho también había otras principales que me hubiera gustado poner, pero quería que fueran 18 cosas, entonces sí, fue un año bastante interesante, y de hecho en un futuro video les voy a explicar un poquito cómo está mi vida ahorita, porque sí ha cambiado un poco desde la última vez que hablamos de la universidad, entonces sí, este, estén preparadas mentalmente para eso, pero sin preocuparnos, ya de todas las cosas de la universidad, vamos a ver qué hay dentro de mi iPhone, que mi iPhone es un iPhone 6 es un iPhone 6 normal, no es uno S, porque estaba muy caro, la verdad todavía no sale aquí, cuando lo compré todavía no estaba el S, entonces, no aparte no iba a gastar todo mi dinero en un celular pero igual gasté la mayoría de mi dinero en un celular, entonces sí entonces es dorado, y se llama Merrill Merrill y no sé por qué lo puse así, supongo que por Merrill Strip porque me gusta mucho Merrill Strip y es dorado y es de 16 GB es de muy poquita capacidad, pero el de 64, es que yo no sé por qué no es siendo 32 en verdad, Apple no sé por qué no es de 32 32 es perfecto para empezar pero no, no quisiste, entonces sí vamos a comenzar y primero que nada tengo la pantalla que es Mari de la banda de Nights at 75 que solo quiero agregar que wow este no sé si ya escucharon un nuevo single se llama Love Me si no, les voy a dejar aquí abajo espero encontrar la canción porque no la pude encontrar de aquí en YouTube, pero espero que ya esté y si ya está se los voy a dejar aquí abajo y si no, se los voy a dejar el preview que hicieron ellos este y así pues estaba emocionada y los quería compartir entonces este es mi fondo de pantalla y voy a usar mi pulgar para desbloquearlo y lo que vamos a ver primero es la pantalla principal el fondo de pantalla es como pintura blanca y azul oscuro como que mezclados como que pintura y me gustó muchísimo y lo que yo hice esta vez fue ordenarlos por colores no sé si lo pueden apreciar pero así empieza por el gris y luego se van los azules y luego los blancos y luego no sé cómo va el negro el morado la verdad fue un poco complicado y solo tengo dos páginas porque en realidad no tengo tanto que ocupar en el celular pero bueno pero bueno vamos a empezar y la primera es configuración y luego cámara contactos clima que la verdad yo sí uso muchísimo el clima no sé por qué siempre he tenido esa oficina de un policlima sí los ángeles no hay york rens londres quebec sí no sé por qué y está luego el app store y luego el mail donde check out todo lo que me llega de personal y cosas del canal y donde estén suscritos no sé qué y luego tenemos safari que no uso google chrome porque la verdad siento que me ocupaba mucho espacio en el otro celular entonces decidí solo quedarme con safari esta vez y luego tengo fotos donde tengo todas todas mis fotos que la verdad ahorita hablamos de qué hago con mis fotos y luego calendario recordatorios que la verdad yo uso a siri como recordatorio todos los días siempre le pido a siri que me recuerde cosas todos los días y no es broma siri y yo tenemos una relación de mejores amigas esto ya es serio y luego siguen notas de voz que yo no sé si ustedes lo hacen pero cuando yo me aburro yo uso notas de voz para cantar y luego escucho y luego digo oh dios mío y las borro porque qué pena que alguien escuche eso y luego tengo reloj y luego tengo podcast itunes store que no sé quién descarga música de itunes store porque yo no tengo dinero soy pobre entonces no puedo descargar música de itunes store pero si pudiera lo haría y luego tengo ibooks que es a veces donde descargo los pdfs que tengo que leer y luego facetime que la verdad yo uso muchísimo facetime más que skype porque siento que es muchísimo mejor calidad y no lo sé tengo calculadora tengo buscar amigos que es como que saber dónde están tus amigos si ellos toman su dirección saben dónde estás y dónde están ellos entonces es muy creepy pero está muy padre y luego tengo notas que la verdad notas ahorita está genial voy a abrirla está súper padre porque puedes dibujar y está bien cool y yo oh my god vamos a terminar de no sé vamos a a a a hola corazón yay y luego tengo mensajes donde me llegan mensajes y luego tengo mapas y en esa carpeta de extras es cosas que nunca voy a hacer en toda mi vida que Apple me obliga a tener que es brújula consejos watch bolsa y buscar iphone nunca las he usado y nunca planeé usarlas y en esta carpeta que dice ni idea es porque no sé qué hacer o sea no tengo ni idea de qué hacer con ellas la verdad que es salud game center wallet y videos ni idea así simplemente por eso se llama así porque no tengo ni idea de qué hacer con ellos y luego en la barra principal tengo música teléfono whatsapp y twitter que mi twitter es este y como ya lo están viendo sí deberían seguirme porque no sé en realidad no sé si no 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 soy buena twitter pero me gusta twitter la verdad paso mucho tiempo en twitter y como ven tengo auto model de fondo y luego yo ahí y lo ahí sí sí deberían seguirme y luego en la segunda página que es donde está lo interesante está after light que es donde edito mis imágenes por ejemplo voy a escoger no sé no sé cuál editar no puedo escoger esta digamos que tengo con mis amigas de la prueba entonces aquí yo escojo ciertos este ya tengo filtros que ya sé los o sea aquí es donde tengo los filtros que uso para instagram todos 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 la verdad no los uso casi todos uso como 5 siempre como ya tiene su propio estilo entonces ya sabes cuál es escoger entonces básicamente ese es after light y está muy padre y cuesta 15 pesos pero por 15 pesos si tener esos filtros que son muy buenos la verdad prefiero after light que cualquiera por eso solo tengo ese y luego tengo tumblr que por favor tumblr es que es tumblr miren una lechuza o sea no te encontrarías una lechuza en facebook no en tumblr sí y este es mi tumblr si me quieren seguir miren ah ay pero qué bonito no sé si ustedes ven criminal minds pero a mí me encanta criminal minds love it y pues sí este es mi tumblr y luego tengo facebook que es privado y luego tengo esta aplicación que se llama pijens que es para diseñadores industriales gráficos ilustradores demás y está muy interesante porque aquí puedes ver muchísimas cosas de qué está haciendo la gente en todo el mundo a en base al diseño y todo eso y está muy interesante y me gusta mucho sacar no sé sacar inspiración y desde ahí para mis ilustraciones o para dibujar o para simplemente no sé como que motivarme a mí misma y si eso es vijans y luego tengo i translate que es donde este traduzco palabras si cuando tengo problemas en clase en francés usualmente recurro a eso porque me da pena preguntar en clase entonces sí ahorita estaba usando inglés porque a veces le dudo cómo se escribe algo en español o en inglés me pasa y le tengo mi tensel que es donde estoy haciendo lo de mi teléfono y con tantos datos tengo y con tantos me faltan y con tantos tengo que pagar y bla 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 cosas aburridas de adultos y luego tengo messenger que es con facebook y también es privado y luego tengo dropbox que les había dicho que en las imágenes en realidad no tengo tantas porque todas están en dropbox y me ayudó un chorro para editar este fotos que tomo con la cámara las paso aquí para luego hacerlo con afterlight pero como ahora tengo photoshop en la compu entonces en realidad ya no lo uso mucho lo de afterlight pero pero igual cuando tomo fotos en el iphone me gusta editarlas con afterlight y luego tengo we heard que we heard solía ser mi secreto en la secundaria pero de repente todo el mundo empezó a usar we heard y la verdad yo me quedé un poco decepcionada pero me sigo usando mucho we heard son imágenes no sé como que siento que son todas curly y todas rosas y no lo sé es cuando me siento muy niña y me meto a we heard o no sé para ver cosas de maquillaje usualmente entonces eso es we heard creo que todo el mundo la conoce y luego pinterest en pinterest yo saco todas las ideas de outfits y de aquí salgo casi todos de aquí siempre saco los outfits para los videos que vean donde los estoy dibujando siempre son de aquí y de aquí siempre saco no sé o cosas para la cara o así siempre 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 entonces esa es mi cuenta de pinterest y luego tengo youtube en youtube siempre estoy checando sus comentarios o los suscriptores o personas que estoy suscrita aquí veo los videos y así aquí yo paso horas en realidad paso no sé más de 3 horas diarias en verdad es enfermo mi obsesión con youtube pero no sé ya no hay cura y luego tengo soundcloud que es donde escucho a veces música en realidad no lo uso tanto pero para escuchar música que no encontraría en no sé en la página donde descargo música pues la busco en soundcloud y usualmente está o para escuchar covers también luego tengo snapchat que por favor podemos ah miren ahí están ustedes así es como yo grabo usualmente están ahí entre todo esto porque no tengo tripié y aquí estoy yo hola vamos a ver qué efectos hay hoy veamos ese es bonito eh ¿qué es esto? ah cute so cute y así miren 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 yay y por último pero no menos importante la bella aplicación de instagram que la verdad yo amo y adoro y aquí está mi instagram por si me quieren seguir que noté en el haul que varias me siguieron y yo de que qué lindos y sí aquí se los dejo más gráfico aquí está mi instagram para que lo vean y me sigan y vean que casi no publico fotos o sea no solamente casi una a la semana o una cada dos semanas o así pero la verdad aquí yo me entretengo horas también puedo pasar horas en instagram días no lo sé es es muy adictivo y bueno eso es todo eso es todo lo que hay en mi iphone espero que lo hayan disfrutado y se hayan no sé entretenido viendo que hay dentro de maryl y qué bueno que por fin pudieron conocer a maryl la verdad me alegra bastante sí ahora tenemos una relación más profunda porque la verdad yo amo mi iphone y ya tenía tenía otro iphone el 5 y la verdad sí fue como que una relación muy fuerte entonces espero tener la misma con maryl pero bueno yo me despido y espero verlas muy 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 pronto bye